Esta planta como lo es la sábila sirve para hacer óvulo La penca de la sábila es esto Agarramos, la pelamos y ya le voy a mostrar el proceso Que va con aluminio para hacer los óvulos Ante este proceso tenemos que dejar remojando la sábila o el aloe vera Unos 10, unos 20 minutos para que se le salga el yodo ¿Cuál es el yodo? Eso amarillito que huele, que es lo que huele horrible Entonces tenemos la sábila y el papel aluminio para hacer los óvulos ¿Qué hacemos? Pelamos la penca de sábila de esta manera Pelamos Pelamos Sacamos el cristal El cristal, mirenlo Este es el cristal Lo picamos en un trozo rectangular Trozos rectangulares Y Lo envolvemos Con un poquito de agua para Sacarle un poquito el olor Un poquito nada más Y lo Y lo envolvemos de esta manera En papel aluminio Como si fuera un tamal, un bollo Aquí tenemos el primero Este óvulo sirve para infecciones bajas Que se queda banal Pero más que todo cuando usted siente una picazón Un ardosito allá adentro Y no tiene como la manera Esto es una manera casera Y efectiva de combatir eso Una comezón, una picazón O una infección O un olorcito raro por ahí También puede funcionar para eso Puede hacer este unos 5 Unos 10 Y lo mete a su congelador Así como esto O más pequeño Como de su preferencia O más pequeño O de su preferencia Más de otro Este otro Lo envolvemos Vea Como quedó Listo Después que vamos a hacer Los vamos a meter al congelador Lo introducimos A el congelador Va a agarrar una textura Durita Y al acostarse Usted se lo introduce Obvio No tiene que tener actividad Nada de eso En esas noches Y lo introduce Como un óvulo normal Obvio Que ustedes lo pueden hacer Más bonito Que le quede más retrangular Y más pequeñito Y los ponen ahí Que él Agarre una textura Chévere Lo dejan ahí Todos los días Todos los días Cuando en las noches Se introducen Uno 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 Por 5 8 días O Por 5 O 8 días O hacen este proceso Un día sí Y un día no Un día sí Y un día no 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 Un día lo más